Hola, hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase gratis para hacer una pulsera. Esa es una pulsera muy especial porque no es una pulsera común y corriente, sino que tiene unos detalles súper especiales. Entonces vamos a estar de la mano con nuestra profesora del Club de Creadores, Betty Cárdenas, quien va a ser la profe que nos va a estar enseñando este hermoso accesorio. Entonces, bienvenidos, ¿cómo están? Ya veo que se están uniendo algunas personas. Bueno, si me ven bien, si me escuchan bien, por favor, confirmenme desde dónde me están viendo. Para conectarnos ya con Betty. En las historias pasadas y en la publicación que hicimos sobre la clase estaban los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Todos los materiales los encontraban en nuestras tiendas físicas y en nuestra página web. Entonces, siempre que nosotros coloquemos los materiales, si vamos a hacer alguna clase, los pueden encontrar en las tiendas físicas o en nuestra página web. Tratamos siempre de publicarlo una semanita antes más o menos para que les alcancen a llegar los productos si lo realizan en su pedido online. Bueno, desde Ecuador nos saludan, de Lima. Bueno, voy a conectarme con la profe. Deme un segundo. Aquí, mientras nos conectamos con ella, cuénteme si tienen los materiales, si alcanzaron a conseguirlos. Entonces, era más que todo, y luego taiwanés. Hay uno que era Milán, Rondelas. Desde Estados Unidos, desde Chile, ¿cómo están? La verdad es un gusto saludarlos. Recuerden que nosotros tenemos envíos internacionales. Entonces, pueden realizar todos sus pedidos por nuestra página. Y recuerden que en nuestra página también hay un enlace a WhatsApp si necesitan algún asesoramiento ya más personalizado. Ahí están nuestras asesoras en línea, dispuestas a contestarles lo que deseen. Bueno, aquí estamos tratando de conectarnos con la profe. Deme un segundito. Aquí le estamos enviando la solicitud. Bueno, si quieren, mientras nos podemos conectar con ella, me pueden ir haciendo algunas preguntas, no sé, de algunos productos. O, bueno, ya están activas nuestras clases presenciales en las tiendas. En Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga. Toda esa información la encuentran en nuestra página. De los horarios, de los días, con las profesoras y qué técnicas se va a manejar. Bueno, me dice que... Hola, Betty. Ya veis que te conectaste, pero no... Me rechaza la solicitud. ¿Me escucha? Listo, ahora sí. Hola, Betty, ¿cómo estás? Hola, Laurita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Es que estaba avisando en mi Instagram de que la transmisión era por acá. Entonces, quiero saber si nos escuchan, si nos ven. Sí. Ya me estaba preocupando porque empecé hace un ratico. No, y no sé por qué se ve, se ve así tan grande mi... Eh, de pronto tienes el zoom activado, entonces... No sé. Se ve mi carota. Espérate, yo voy a revisar, voy a voltear la cámara y voy a revisar la imagen acá. Sí, tengo zoom, pero no sé cómo quitarlo. Bueno, yo creo que es como... Parece que sí. Ajá. ¿Lo pellizco? Sí, como así. No. Pero bueno, voy a ir acomodando la cámara. Sí. Tranquila. Voy a desconectar. Sí, no sé por qué. Bueno, que nos vayan contando si nos ven, si se escucha. Sí, por favor. Bueno. Eh, Laurita, ¿tú tú no ves la cámara? Lau. Dime. ¿Tú qué imagen alcanzas a ver allí? Solo se ve... Ahí se ve como pixelado. La verdad, no alcanzo a ver bien. Me voy a salir y ya me vuelves a agregar, ¿vale? Porque necesito solucionar lo de zoom. Sí. Bueno. Bueno, mientras la profe... ¿Arreglar la imagen? Sí. Se ve muy borroso. Cuénteme, por favor, sí tienen los materiales que les dejamos una listita en la publicación que realizamos en el feed y en las historias que estuvimos haciendo periódicamente en la semana. No necesariamente tenían que ser los mismos. Por eso no colocamos como códigos como tal para que ustedes exploten su imaginación, pero sí le ponemos una referencia para que más o menos sepa qué vamos a hacer, pero no es necesario que utilicen los mismos, mismos materiales y los mismos colores que utiliza la prueba. Esto es una guía para aprender la técnica, para aprender cómo se hace, pero ustedes siempre les decimos que le pongan su toque especial y que lo hagan siempre a su manera. Bueno, Juliette, nosotros casi siempre tratamos de publicar estas clases al menos una semana antes. ¿Por qué? Porque así es, te van a llegar los pedidos a tiempo. Entonces, en Villavicencio nosotros no tenemos tienda física, entonces para la próxima te recomendamos realizar el pedido online y te va a llegar. Sí, sí se puede utilizar hilo chino si no tienes el hilo. Lo importante es que aprendamos a hacerlo. Entonces, cuando ya aprendamos a hacerlo, con más calma podemos encontrar los materiales y podemos hacer el pedido con nosotros, entonces ya vamos a tener más tiempo para que nos llegue y realizarlo. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Era, la verdad que no tengo la lista, pero era dos colores de hilo taiwanés, un color de milán. Lo que pasa con el cordón milán es que él tiene una textura diferente. Entonces, de pronto ahorita la profe les puede explicar por qué se va a utilizar el milán y no uno común y corriente. Sí, ya te... porque es como para darle un acabado diferente. ¿Listo? Cuéntame, Laurita, ¿se ve bien? Sí, ahí ya se ve mucho mejor. Pero igual, mira que no sé por qué se ve la imagen tan cerca. ¿Será porque me tocó a mí en la parte de abajo? No, no creo. No, eso no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Ok. Yo creo que podemos ir empezando porque si no, nos coge el tiempito. Esa pulserita demanda un poquito de tiempo. Voy como a darles, irles dando una explicación y tú me vas preguntando, me vas diciendo las preguntas y yo voy tratando de responderte mientras vamos trabajando, ¿vale? Vale. Voy a darles una recomendación a las personas que están en este momento. Los comentarios los pueden desactivar ustedes mismos desde su celular, deslizando hacia abajo para que ellos no aparezcan todos y así no tengo que desactivarlos yo porque quiero ver las preguntas que hagan mientras tanto. Entonces, para... Cada persona puede desactivar los comentarios si le molesta en la imagen para ver acá en el... en el tablero. Entonces, ¿podemos empezar? Benita, te conecto, Mari. Juliana, este va a ser una... Profe, ¿cómo se llama esta pulsera? Bueno, esta pulsera la llaman pulsera de... varias... La que está de moda en realidad es la de siete vueltas. Hoy la vamos a hacer de cinco por tiempo, pero se está trabajando o de cinco que es como un semanario y... No, semanario no, el que le llaman que es entre semanas, cinco días y el otro es el de siete, el semanario. Entonces, es una pulsera que se enteriza y se trabaja la cantidad de vueltas, todas las vueltas pues que quieran manejar. Yo la he trabajado de cinco vueltas pues por tiempo, hemos sacado pues este modelito que fue el que mostramos en... Es una pulsera enteriza toda, miren, ella va toda enteriza, ¿sí? Y esta otra para las que están preguntando pueden usar cordón víbora. ¿Carol también tiene cordón víbora? ¿Sí? Me están diciendo que sí se ve un poquito pixelado tu imagen. Apaguen el... Espérate, que apaguen los dispositivos para poder que... Tienen que apagar los dispositivos. Sí, porque si no... No, pero aquí está la igualzante. Sí, esta clase va a quedar grabada, yo creo, estoy casi segura que va a quedar en dos partes porque esta pulserita sí demanda un poco de tiempo y pues lo que nos hemos demorado en la introducción y todo, yo creo que sí. Sí, yo creería que se nos va a ir un poquito de tiempo, entonces les estaba explicando, ¿ahí se ve mejor la vuelta o no? No, todavía no. ¿Todavía no? Espérame. Dame un momento. un momento. No, ahí sí ya se pausó por completo. No, es la conexión. Es la conexión de la profe con el internet. Bueno, vamos a intentar otra vez conectarnos con ella. Yo creo que sí, es el internet de la profe. Listo, muchísimo mejor que estaba conectada a la que no era. Sí. Bueno, ya. Ahí nos vemos. Sí, perfecto. Bueno, pueden utilizar cualquier tipo de cordón, se puede utilizar el que les decía, el víbora, este es en víbora, aquí lo pueden ver. Ok. Carol también tiene el cordón víbora, ¿sí? Lo manejan también en diferentes calibres, ustedes pueden utilizarlo cualquiera. Hemos utilizado este cordón milán pues porque lo tenemos ahora en tendencia, lo tenemos, se está usando mucho lo que son los cordones, el taiwanés y el cordón milán para trabajar. entonces ustedes lo pueden trabajar. Este lo he hecho en víbora, miren, en víbora y le he hecho diferentes las decoraciones, ustedes las pueden elegir también, le pueden colocar lo que ustedes quieran. Yo les voy a dar unas ideas y ya ustedes lo pueden decorar y lo principal es como las medidas, algo muy necesario. ¿Listo? Entonces, una cosita que les voy a explicar, aquí creo que me miren, ¿sí? Ahí las muñecas vienen por unas tallas, ¿sí? Entonces, que la XS, que la más pequeña, 16, la S, bueno, estas tallitas, esto lo pueden encontrar en Google, pero siempre, por lo general, se trabaja una medida estándar que es entre 16 o 17 centímetros. Hoy la vamos a trabajar de 17 centímetros para que nos quede, como es ajustable, pues se puede manejar varias tallas, pero en caso tal de que ustedes la tengan que hacer personalizada, pues hay que medirle la mano a la muñeca. Recuerden que también, como es una pulsera que va a ir, va a ir de aquí hacia acá y esta parte de acá es más ancha, entonces, pues hay que irle aumentando medio centímetro o un centímetro. Yo hoy voy a hacer una estándar y como les digo, la vamos a trabajar de 17 centímetros. Entonces, miren lo que hace. Se marca, yo ya he marcado, la vamos a hacer de cinco tiempos, ¿sí? Al inicio marco cinco centímetros, o sea, de un extremo, voy a trabajar en un cordón doble. Listo. ¿Sí? Entonces, lo que he hecho es que miren, yo lo he ido marcando con unos alfilercitos para no perderme. Entonces, marqué cinco, marqué cinco centímetros que es para hacer después y colocar el terminal, luego marqué ocho centímetros, los ocho centímetros es la parte de encima. es esta parte que vamos a decorar, esta, la que va a ir encima. Sí, esta parte de encima es de ocho y la parte que va a ir en esta parte de acá atrás va a ser de nueve centímetros. centímetros. Entonces, tenemos cinco centímetros para iniciar, a los cinco centímetros empezamos a trabajar la pulsera. Entonces, trabajamos ocho centímetros en el tejido que le quieran hacer o la decoración que le quieran hacer, luego vamos a dejar otra vez nueve centímetros, marcamos otra vez en ocho, en nueve, las veces que ustedes vayan a realizar la pieza. Entonces, como les digo, yo aquí tengo algo un poquito más adelantado, miren, marqué en cinco, luego marqué en ocho, luego marqué en nueve, luego otra vez en ocho, luego otra vez en nueve y así sucesivamente hasta que complete yo cinco espacios, uno, dos, tres, cuatro y cinco espacios. En el quinto que ya voy a terminar, ya dejo cinco centímetros al final otra vez. ¿Sí? Si van teniendo preguntas, lo bueno cuando uno hace los en vivos, él ahorita, es que pues la gente va teniendo dudas y uno se las puede ir resolviendo ahí porque después pues queda el video grabado y ya uno no les puede resolver la duda. Entonces, es bueno que vayan, vamos preguntando, hoy vamos a trabajar en esta tablita, una tablita para macramé, que también la manejamos con Karol. Con nosotros la encuentran como cojín para macramé. Cojín. Cojín para macramé y pues vamos a hacerle una decoración, yo voy a meterle un poquito de alambrismo, pero las que no tengan alambre en este momento le pueden colocar con cordón, sino que por el alambre pues es un poquito más rápida, entonces les voy a ir mostrando qué vamos a trabajar de primero. Tenemos aquí una pregunta, tú la que ya hiciste, la hiciste con víbora, ¿qué calibre recomiendas para hacerla así? Se puede trabajar con el número con 2 milímetros o con 3 milímetros. Ok. ¿Listo? Y bueno, el milán es el que vamos a estar utilizando para toda la pulsera, entonces se debe medir cuánto, pues lo que son 5, 8, 9, 8, en total serían, vendrían siendo, ven te digo, serían 1, 2, 3, 4, 8 por 4 son 32 más 10 y tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 4 por 4, 36, vienen siendo más o menos unos 8, unos 88 centímetros, 60, 78 centímetros más o menos, 78 centímetros por cada línea, no, por cada línea, quiere decir que vendrían siendo metro y medio, pongámosle un poquito más, 7, 7, 14, y 8, 8, 16, metro 56 centímetros más o menos, entonces mire, recuerden, este es el inicio, marqué en 5, ¿sí? Ajá. Voy a acomodar porque si no, yo no voy a mirar y no voy a mirar a ver si ustedes están viendo lo que yo estoy trabajando. Puede colocar la aguita donde tienen. Esos 5 centímetros los dejamos sin nada, solamente dejamos los 5 centímetros, a partir de ese contamos 8 y allí esos 8 son los que vamos a decorar. Ajá. Exactamente, entonces 5, 9, 9, nada, luego 8 decoramos, luego 9 sin nada, luego 8 decoramos, luego 9 sin nada, luego 8 que va a ser el 4, luego 9 y ahí terminamos porque son 5 espacios los que vamos a decorar, va a ser de 5 vueltas. O sea, van a quedar como 5 pulseritas para que más o menos se hagan un... Exactamente, entonces, lo primero que vamos a aprender a hacer es este enrolladito, que de pronto pues se ve como muy facilito y ustedes dicen pero bueno, eso no vino a enrollar ahí, entonces vamos a mirar a ver la técnica, yo lo voy a colocar aquí, este yo ya adelanté un lado, este lo voy a hacer, voy a mostrarles donde tengo uno, porque lo tengo aquí, ah bueno, voy a mostrarles, vamos a hacer este primero, ok, que es enrollar y enrollar a cada lado y colocar unos dijecitos en el centro, ¿listo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya decoré, yo ya decoré este que era el lado de acá que terminé, voy a decorar el lado hacia arriba, lo colocamos en la tablita, ustedes lo colocan en lo que tenga, si tienen la, una tabla de esas de trabajo con que agarran donde se trabaja el macrame y lo pueden trabajar y para yo trabajar este pedacito he cortado una tira de 50 centímetros, vamos a trabajar hilo taiwanés, me preguntan que si se puede realizar también con hilo chino sí, claro, hasta con terlenca, con hilo encerado, con ese también se puede trabajar, ok, entonces aquí donde tengo la marca ahí es donde lo voy a empezar a trabajar y ¿qué voy a hacer? miren, voy a coger y voy a doblar mi hilo una partecita como hacerle un ojalcito, ¿sí? lo coloco donde voy a trabajar, voy a doblar más o menos la misma cantidad que yo voy a, que yo quiero enrollar, por decir, si todo mi rollo es de los 8 centímetros que se lo vamos a hacer más adelante pues dejo todo este pedazo en 8, 8 centímetros, ¿listo? aquí voy a enrollar más o menos 3, 4 centímetros entonces eso es lo que dejo, miren, ¿listo? ¿sí? hago una pestañita, la coloco allí y ahí voy a empezar a enrollar, voy a voltearlo un poquito, voy a voltear aquí para que ustedes lo vean y con el lado largo, miren que aquí me quedó la otra puntita, lo tengo así y con el lado largo yo empiezo simplemente a enrollar pero este enrollado lo bueno del hilo taiwanés es que el hilo taiwanés no se desenrolla fácilmente no sé si me hago entender o sea no se suelta tan fácil como un hilo chino ¿sí? tiene más memoria entonces empiezo simplemente a hacer rollito pero ese rollito te tiene que quedar bien apretado y sobre este hilito que tengo allí a tratar de cubrir esa pestañita que hiciste y el hilo y el milán el hilo ajá y el hilo milán la base esa es como la base entonces yo empiezo a enrollar simplemente enrollo haciendo como un gusanito si utilizan el terlenca ¿qué calibre pueden utilizar? mira es que yo de terlenca poquito sé pero el terlenca es que no sé si si es el más hay uno que es intermedio que se trabaja para las pulseritas de macramé que creo que es el si alguien tiene por allí el dato creo que es un número 10 un 12 es que yo de terlenca poquito yo terlenca casi no lo uso pero y no le sé bien los calibres pero pueden usar el que se usa normalmente para hacer las pulseritas en macramé no sé si estoy tapando pero aquí es donde puedo trabajar el 12 dicen que es el 12 ok es que no me recuerdo si el es entre más número más delgado o más grueso es que eso no lo tengo creo que entre más número más delgado el calibre entonces puede ser un 12 o el 10 creo que es muy gruesito entonces yo simplemente lo que hago es que lo voy enrollando pero que no se me vaya montando o sea que el hilito me quede uno al lado del otro que no vaya a quedar montada y que vaya quedando bien apretadito mira que yo ahí lo solté y mira que él no se me desama si ves no se desenvuelve entonces voy a quitar ya como ya tengo ahí marcados ya voy a quitar este alfilercito porque está como molestando allí y ahorita si ya puedo trabajar lo normal entonces vamos enrollando que vayan preguntando lo que les vaya viniendo a la cabeza porque después queremos invitarlas también al tenemos un taller de macramé la próxima semana aquí en cali taller presencial de pronto para las que estén interesadas en qué sede la vas a estar hablando Betty en las dos sedes de cali en el norte y en el sur los cupos para esas clases los pueden separar directamente con la profe o en nuestras tiendas o en las tiendas también si cualquiera pueden ajá es nosotros pues tratamos bueno ese taller va a ser es con la profesora Tatiana Tangarife pero nosotros lo que hacemos es que tratamos de sacar talleres que no sean como tan comunes para que ustedes puedan aplicar eso pues a las técnicas de pronto que la gente cree que macramé entonces cree que el macramé solamente se está usando para hacer las pulseritas porque es como lo más común y no el macramé ahorita lo estamos usando en combinación con joyería con alta joyería con herrajes entonces aprenden a trabajar sobre herrajes aprenden diferentes nudos porque el macramé se compone de nudos ¿no? sí es posible que estos talleres los desvirtuales sí en esas estamos trabajando nosotros en este momento tenemos un taller de macramé virtual pero no son los mismos modelos que tenemos para el taller de Carol es un taller que ya habíamos realizado que ya teníamos grabado y es en macramé pero no es los mismos modelos que salieron en la promoción de Carol de pronto tiene algunas técnicas parecidas pero no son los mismos entonces miren aquí ya estoy llegando al final lo que he hecho es enrollar 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 ¿sí ven? ahí se alcanza a ver bueno entonces vamos a hacerle hasta aquí el hilo morado es hilo taiwanés ajá miren aquí tengo el último pedacito de la pestaña y todavía lo tengo y lo que voy a hacer para yo amarrar este nudo es lo siguiente voy a entrar por esta pestañita ajá entré por la pestaña me voy y cojo este de acá el que inicie sostengo y empiezo a alarlo y ahí ya me amarró el nudito y miren que no se hace nudo por ningún lado tampoco sino que simplemente lo aprisioné allí ok y las que tengan quemador pueden usar el quemador las que no tengan el quemador pues usamos candela normal aquí vamos a cortar y a y a quemar eso es lo chévere de ese quemador si es que te corta de una vez y te ajá y te te corta y te como se le dice te te sella de una vez el hilo mira no pasa nada ahí ya quedó súper entonces aquí dejo un espaciecito para colgar unos 10 ejercitos esos 10 ejercitos ahorita en este momento voy a colgarle solamente dos vamos a voltearlo vamos a dejar este lado ya termin esta primera vuelta terminadita voy a colgarle en un lado los abrimos aquí vamos a colgar este caracolcito igual ahorita vamos a volver a hacer otro de estos enrolladitos que lo vamos a hacer en largo como para que les quede bien claro porque lo vamos a hacer dos veces y en el otro voy a colgar una llavecita estos 10 ejercitos también son de carol creo que ahí tiene todos los materiales que la profesora va a estar utilizando para este accesorio los puede encontrar con nosotros en nuestras tiendas y en nuestra listo entonces aquí tenemos el de la primera vuelta listo ok entonces recuerden en la primera vuelta fueron decoramos dejamos 5 y decoramos 8 aquí hay 8 centímetros dejo 9 y aquí yo ya he adelantado este decorado porque este lo voy a hacer más adelante lo voy a hacer ahora en otra vuelta pero lo voy a hacer con balines a los lados yo dejé adelantado porque la mayoría de personas ya saben hacer este nudito este es el nudo plano macramé listo entonces ¿qué hago? voy a acomodarlo mire que ahí ya tenía yo marqué ahí donde tenía el alfiler marcadito ahí empecé que fue aquí ¿sí? y aquí tengo que terminar entonces ya tenía un poquito adelantado por cuestión por cuestión de tiempo vamos a nos van diciendo si les va gustando el proyecto ¿cómo van? eso aquí les quería explicar algo miren que yo le coloqué unos balincitos se los voy a mostrar en esta que se ve pronto más fucsia el hilo morado utilicé 50 centímetros para cada rollito aquí por ahí alguien preguntó utilicé 50 centímetros para cada rollito miren estos balincitos que le coloqué al nudo plano macramé ¿cómo se le coloca? porque a veces sabemos hacer el nudo plano pero no lo sabemos decorar entonces yo trabajo el nudo plano macramé que ahorita las personas que no sepan lo voy a hacer acá adelante en otro lo que yo hago es que siempre recuerden que el nudo macramé es de dos pasos que siempre hago una media luna o una P y con el otro lo cierro con el que ustedes empiecen ahí van a meter los balincitos con el lado que ustedes empiecen ¿si me hago entender? si yo empiezo yo Betty Cárdenas la profe siempre empieza por su lado derecho a hacer la P o la media luna hay personas que lo empiezan por la izquierda entonces ustedes tienen que tener en cuenta que donde van a meter el balincito para decorar lo tienen que meter en el lado donde van a empezar a hacer la media luna porque ese siempre es el que te va a hacer que el balín te quede arriba ¿listo? entonces por ejemplo ahí yo lo empecé hice tres nudos subí balín tres nudos subí balín tres nudos subí balín aquí tengo tres nudos aquí tengo que subir el balín entonces coloco mi balincito este no es un balincito esto es un escalachín que me pareció muy bonito porque es un escalachín da la formita como bien allí entonces me pareció muy bonito para decorarlo entonces miren hago la media luna y con el otro recuerden que se anuda entonces entro aquí y el mismo me acomoda el balincito encima subo el balín trabajo otros tres nudos uno este nudito ahorita lo voy a explicar bien en la parte de abajo sí estamos utilizando hilo milán e hilo taiwanés para esta pulsera bien que aquí se me enredó es que tengo ahí marcado donde tengo que llegar y no quiero que se me que se me pierda la marquita para no descontrolarme sí después me desubico y me queda mal ¿cuánto hilo más humedos utilizaste para este decorado? ah bueno para el plano macramé utilicé un metro cincuenta ok para tejer más o menos unos ocho centímetros listo y le metí vamos a ver cuántos balincitos se nos fueron cuántos escalachines se fueron ya les doy la cantidad este cosito me estorba y me enreda el hilo y aquí ya voy a subir otro balincito uno dos tres y aquí subo otro balincito miren que siempre queda en el que tengo que hacer la P en este momento o la media luna por así decirlo ahí me queda el balincito entonces siempre va a ir el balincito van a meter todos los balines para que no tengan que estar metiendo balín por balín cada que los meten todos de una vez y el cuando ustedes hacen el nudito el sube ok listo y aquí ya voy a terminar con tres nuditos ahí ya sé que ya termino con tres nuditos no sé si tengo que tirar este acá aquí no sé si sepas cuál es el hilo de celular si es parecido sí pero el hilo para celular es muy delgadito y es muy elástico también hay gente que trabaja de pronto algo en macramé pero es que él estira un poquito entonces tiende a ser muy elástico y a veces vienen calibres muy delgados ok pero pues si la persona no tiene más no puede trabajar en eso sino que como les digo él a veces viene muy delgadito ese es el que usan para hacerle las como como se le llama el que le cuelga el celular para acomodarlo entonces aquí ya tenemos más o menos un tejido entre 7 y 8 centímetros creo que me alcanza a ver 1, 2, 3 aquí hice la regla vamos a medirlos me falta un pedacito para que no va a quedar dispare le pueden colocar arriba a las personas que usan miyuki le pueden colocar miyuki acá arriba también que les queda bien bonito o ovalincito pequeño si tiene que ser algo muy pequeño aquí no se alcanza a ver muy bien por el tono de pronto que le metí pues estos colores los metí así para que se pudieran ver bien cuando uno los trabaja Robert puedes enviarnos un mensaje al DM nosotros por ahí te contestamos esa pregunta también el este escalachín que está utilizando la profe este viene con baño en oro entonces siento que si viene bañado ajá listo aquí ya terminé voy a hacer un nudito aquí dos nuditos y ya el hilo naranja que está utilizando la profe es hilo taiwanés lo pueden encontrar con nosotros en muchos tonos en muchos colores igual ustedes pueden hacer si hay demasiados hay como 20 más de 25 tonos y colores en este hilo con este estamos trabajando el macramé para joyería porque es un hilo que da un tono muy bonito entonces gusta mucho o igual ahorita a ver si alcanzo a mostrarles a darles a mostrarles las muestras del taller para que ustedes la vean y vean lo que se va a trabajar en el taller si puedes utilizar mostacilla puedes utilizar si claro también porque tú quieres pues entonces ahí ya pasamos al siguiente mire listo y después de eso dejamos 9 centímetros y a partir de ahí decoramos mire 5 aquí para iniciar trabajamos 9 trabajamos 8 perdón dejamos 9 trabajamos 8 y aquí vamos a dejar otra vez 9 y aquí vamos a empezar a trabajar y aquí yo voy a trabajar con alambre las que no tengan alambre ¿sí? unos alambres y unas rondelas para hacer este tipo de decoración que hice yo aquí este las que no ustedes pueden colocarlo en el rondel que les quepa en el hilito le queman bien la puntica al hilo y lo pueden utilizar pueden utilizar con hilo y lo pueden amarrar con hilo así como le hace un amarrecito al inicio y ahí ya ya pueden empezar a trabajar entonces ¿qué vamos a hacer? voy a tomar aquí donde inicio voy a volver a colocar aquí para que no se me enrede el hilo azul es hilo milán este es como entorchado es la diferencia sí es corrugadito entorchadito ajá da un buen agarre entonces aquí yo voy a trabajar este pedazo lo voy a trabajar este he tomado un alambre pueden utilizar un alambre calibre 24 o un alambre 22 en este momento yo he usado un alambre 22 y simplemente voy a hacer un amarrecito voy a colocarlo aquí de lado para que ustedes lo puedan ver vamos a ver allí voy a sacarlo de aquí más bien lo voy a trabajar aquí en la mano para que me vean entonces sostengo aquí donde voy a empezar ahí ya tengo la marquita y allí simplemente empiezo a dar vueltas con el alambre recuerden que como esto es un alambre de memoria es un alambre bañado pues simplemente él va a dar la forma que le coloquemos aquí voy a dejar esta puntita y esta puntita que la voy a hacer como no la puedo dejar por encima porque puede rayar o puede dañar algo la ropa se puede enredar entonces yo lo voy a cortar esa puntita y la voy a meter por intermedio de los dos hilitos ok ahí están viendo si este que calibre es este alambre en este momento estoy usando un calibre 22 pero pueden usar un calibre 24 entonces miren con una pinzita yo me ayudo y trato de meter ese alambrito que quede como bien apachurradito ahí bien escondidito que no se sienta ustedes cuando utilicen alambre tienen que hacer esto que ustedes sientan que no raye listo si raya tienen que volverlo con la pinzita tratarlo de aplanar entonces simplemente voy a dar dos tres vuelticas aquí he colocado unas rondelas 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 número 4 esto es como un tono tornasol yo las he colocado de una vez en el alambre para empezar a trabajarlas entonces creo que esto me quede bien aprisionadito allí que no quede montado esto se llama un amarrecito plano que no puede quedar montado sino que el alambre tiene que quedar uno encima del otro y empiezo a bajar la rondela entonces sostengo sostengo aquí sostengo la rondela y le doy la vuelta con el alambre al hilo ok más o menos cuánto sacaste de alambre ahí para ese decorado para esto trabajé estos son 30 centímetros de alambre ok cierto que en Milán mide más o menos metro y medio para hacer esa pulsera si más o menos metro y medio para hacer esta pulsera un poquitico más del metro y medio creo que fueron unos 56 algo así que saqué la cuenta recuerden que es de 5 vueltas no si de la cantidad de vueltas o quieren hacer 7 vueltas eso ya depende exacto si ya van a hacer más vueltas pues le tienen que ir aumentando alisar un poquito 30 30 centímetros de alambre entonces miren voy acomodando la rondela voy dando vueltas y voy bajando sostengo sostengo con mis dos con estos dos dedos sostengo con estos dos dos trabajos le sostengo aquí y voy dando la vuelta puedes reemplazarlo por hilo víbora ajá por cordón víbora creo que se llama sí cordón es un poquito más grueso sino que es parecido como a cuero como al cuero es un sintético ajá bueno aquí entonces voy a ir bajando rondelas miren voy sosteniendo voy bajando en cada vuelta profe vas agregando una nueva rondela sí no doy doble vuelta doy una sola vuelta miren ok vueltica rondela vueltica rondela cada que voy por encima pongo la rondela miren sostengo doy vuelta y aquí tienen que tener en cuenta que no se les monte el que no se monte un hilo encima del otro ¿si me hago entender? para que la rondela trate de quedar como encima de los dos hilitos para que no se ponga no se vuelva como feo pues que te quede como todo amontonado ese tipo de cosas sino que se vea estéticamente se vea muy bien bueno no se cuanto tiempo llevamos porque puedes hacerlo un poquitico más arriba ya en 10 minuticos lo hacemos uno nuevo ok ahí se está viendo si ahí ya ok miren entonces sostengo si ustedes quieren lo pueden hacer más juntico también hay que tener muy en cuenta cuál es el frente porque de pronto exactamente por debajo las rondelas claro esto tiene que tener en cuenta que vamos con una parte de arriba la parte de arriba claro no vayan a colocar las rondelas para el otro lado porque cuando vayan a acomodar la pulsera pues obviamente les va a quedar una parte por el frente y la otra por detrás si va a quedar guardado va a quedar guardado en dos partes esta es la primera ya ahorita empezamos la segunda parte si uno lo que estamos haciendo también es dándoles ideas y que ya la persona lo pueda decorar y que al menos sepa cómo se hace porque es que a veces no sabemos cómo empezar un proyecto si me entiendes entonces bueno ya sé que puedo hacer estas medidas lo trabajo así lo cierro así le puedo decorar por encima con nudo plano lo puedo decorar con alambrismo le pueden usar cualquier tipo de nudo porque por lo general este se está usando esta pulsera se está usando pero con dos sobre dos hilos siempre sobre dos cordones cualquier tipo de cordón entonces lo pueden decorar con el el nudo plano macramé con el nudo hay uno que se llama ADN no sé si que es este que va como torciendo que es este el mismo nudo plano pero siempre lo haces hacia un lado lo puedes ya decorar hay unos que lo cosen aquí en el medio le meten aquí en medio de estos dos con nylon le cosen mostacillita miyuki bueno en fin hay infinidad de formas para decorarlo entonces creo que aquí ya tengo mis ocho centímetros decorados profe puedes subir un poquitico porque es que no vemos lo que haces aquí ya tengo mis ocho centímetros utilice dos cuatro seis ocho diez doce se me fueron catorce pero es dependiendo de lo que tú quieras si lo quieres hacer más junto pues se te van a ir más entonces miren simplemente para cerrar aquí yo simplemente que hago pues cojo y empiezo a darle vuelta al alambre y que me quede bien apretadito allí aquí voy a cortar y voy a hacer lo mismo que hice ahora ahí arriba que es tratar de coger esta puntica porque si yo la dejo así miren ella raya chusa te puede dañar la ropa bueno cantidad de cosas entonces yo lo que voy a tratar de hacer es meter esta puntica en intermedio para que no vayas a tener ningún inconveniente eso vamos a tratar de meterla aquí en intermedio de estos dos y que te quede bien apretadito listo tú tocas siempre siempre la manito la pasan y ustedes ahí se dan cuenta si él está rayando si te quedó alguna punta todavía entonces con las pinzas planas se deben de ayudar para para que esto quede bien entonces aquí ya tenemos otra vueltica el cordón base mide un metro con cincuenta y seis centímetros si voy a mostrarles ahorita otra vez las medidas para que ustedes la estamos trabajando con estas medidas empezamos en cinco medimos de ese cinco hacia adentro en ocho ocho centímetros luego medimos nueve luego medimos ocho luego nueve luego ocho luego nueve luego ocho nueve y terminamos en cinco para que nos dé cinco espacios para decorarlos eso es lo que estamos trabajando entonces aquí llevamos el tercero dejamos nueve y aquí viene el otro bueno vamos a dejar vamos a dejar hasta aquí listo voy a iniciar uno nuevo voy a guardar esta primera parte dale y yo me voy acomodando aquí para esto sí nos vemos ahorita otra vez ya nos volvemos a conectar bueno esta parte va a quedar grabada que es la primera ya nos vemos vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar